¿Qué dicen los doctores? ¿No corre el riesgo de que se expanda, digo, finalmente la metástasis luego llega a suceder? Me dicen que lo van a tirar, que es una sola lesión, que es un solo tumor, pero sí hay posibilidades de que posteriormente aparezcan por otro lado. Así como la aparición en el pulmón, también pueden aparecer por otro lado en otro órgano o en el mismo cerebro. Le van a meter nueva tecnología, que no van a tocar el cerebro, no van a tocar las terminales nerviosas, todo está perfectamente calculado y ya está todo bien estudiado. Entonces van a abrir, va a durar tres horas la operación, lo operan mañana a las 11 de la mañana, me dan muy buen pronóstico, mi papá está de súper buen humor, de hecho ahorita hasta bromeamos, ya me dijeron los doctores, porque me dejaron frente de él, me dijeron, doctores, pues si no le vamos a tocar nada, porque la zona donde está es donde tiene la memoria, donde sabes dónde estás, donde te das cuenta de todo. Entonces le digo, si le llegan a tocar eso, cuando se despierte no vaya a pensar que, ah, que es clavillazo o algo. Bueno, ahorita, y bueno, se votó. ¿Así te dijo? Sí, no, yo le dije y se votó de la risa y bueno, ahorita nos pasamos un rato agradable, porque ya hicimos bromas, entonces eso, pues alivia mucho, ¿no? Y ayuda mucho. Entonces, pero dice que no van a tocar nada de eso con este aparato que te digo que es un circulito que abre y ahí le meten el tubito y ahí sacan la lesión que le llaman ellos, que es una metástasis, un tumor, y lo extirpan y bendito Dios. ¿De qué tamaño es el tumor? Es de dos a tres centímetros, es muy pequeñito. Después de esto, ¿entrará quimios o radioterapia? No, este, la quimio no, no, está descartadísima, él tiene la inmunoterapia que es la que le está cayendo súper bien, porque lo demás del pulmón está controlado y puede ser que le den radiación. Primero hay que, lo primero, ¿no? Primero hay que estarpárselo y ver que, cómo, cómo reacciona. ¿La radioterapia sería en la nueva lesión o en la lesión anterior? No, es en la nueva, la anterior está totalmente controlada, ya no existe la lesión de acá, en la de los pulmones está totalmente controlada, ahora sí está nueva. A mi Cris todavía no logramos, a lo mejor no tienen bien nuestros teléfonos, pero pues ahora sí que ya no nos tienen preocupados que hable o no hable. Verónica ha estado en contacto. Mi Vero hermosa estuvo en contacto, ahorita todavía no la puedo localizar, pero mi Vero, te mando mil besos, Vero, ya sabes que te amamos. Gracias por ver el video.